Susto en el Valle del Guadalentín por un terremoto de 3,5 grados que ha sacudido a Águilas y a Lorca a primera hora de la mañana. Me ha cogido en la ducha y de momento digo, ay Dios, ¿qué está pasando? ¿qué está pasando? Pero ha sido fuerte porque a mí se me han caído cosas de la lejita que tengo, de perfume y todo eso se me han caído. El seísmo que se produjo en el límite con la provincia de Almería y que se ha notado en otros puntos como Puerto Lumbreras y Aledo, se ha sentido como una explosión o un desprendimiento, según han apuntado los vecinos de la zona. Los alumnos de un colegio de Águilas han demostrado su saber hacer en estos casos, manteniendo ante todo la calma. Es un susto porque el ruido fue grande y el movimiento más. Creí que se había deslizado un trozo de montaña. Ha sido un momento de incertidumbre y la verdad que estamos muy contentos porque los niños, lo primero de todo, como buenos aprendices, debajo de sus mesas, los profesores también en los marcos de las puertas, No ha habido incidencia si el Centro de Coordinación de Emergencias ha informado de que no se ha tenido noticias de ningún daño, pero que recibieron una decena de llamadas informando de lo ocurrido.